GF Norona Oficial en YouTube y Fernández Norona en Facebook. Llego tarde porque, bueno, estuve antes haciendo finalmente el examen y ahora que quería entrar para que me dé la constancia, no me... pues quién sabe qué sucede que no me quiere registrar. Bueno, y luego tuve que ver a Dulce María Sauri para varios temas que traemos a él pendientes. Pues estoy, como está en recuperación el compañero Reginaldo Sandoval, pues yo estoy al frente, encargado de la fracción parlamentaria. Entonces había un par de temas que era importante comentar. Obvio también el del INE, porque el INE en su supina ignorancia pretende que la mesa directiva es mi superior jerárquico cuando el superior jerárquico es el pleno y pretende el INE que sobre la sanción haya otra sanción, que es del colmo, porque primero no tienen facultades para sancionarme ni la mesa directiva, ni el Comité de Ética de la Cámara. Pero además la pretensión del INE que le validó el Tribunal Electoral en un hecho absolutamente desaseado, la verdad, con nula seriedad sobre la parte jurídica, está chingoncísimo el atardecer. Mi oficina está en el cuarto piso del edificio B. Yo estoy viendo allá dorado el sol, tiene... está chingón el atardecer. Vamos a ponerme esta como viejito, porque ya ven que me quería dar gripe, y ni una gripe me debe dar, más me vale. Entonces tengo un poco de calor, pero me la dejo así. Está re bonita esta camisa, se las presumo. No la puedo lucir hoy porque estaba frío el pleno, y entonces me subí con esta chamarra, que no es la más adecuada, pero bueno. Es bastante caliente. Entonces vimos varios temas, varios temas que teníamos que tratar. Es una mujer con una trayectoria política muy fuerte, es una mujer inteligente, culta. Y además, yo le he insistido, las cosas no son personales. Entonces, bien, la verdad, buena reunión. Estoy muy contento porque le iba a poner oposición carroñera a la charla de hoy, pero ya hay varios videos con oposición carroñera, entonces le tuve que poner oposición culebra. Hoy hice una intervención, yo le pedí ayer, desde ayer a mis compañeros diputados y diputadas de la fracción del PT, en el chat del grupo, hoy nos reunimos en la mañana, los 11 que tenemos que estar aquí, aquí, y el resto de manera telemática, y desde ayer les pedí que me apoyaran para yo fijar la posición del grupo. Y por unanimidad, todo el mundo muy generoso, ¿no? Benjamín Robles, inclusive que alguien lo proponía, muy generoso, planteó el respaldo a mi persona. Entonces, yo ya traía, como dice el compañero presidente, mi pecho no es bodega, y yo ya traía el buche así, ¿no? De piedritas, de rocotas, ¿no? De piedritas, y entonces, 10 minutos, que es muy buen tiempo para una intervención, 5 minutos puedes decir apretado lo que quieres, 10 minutos te da bastante tranquilidad, 15 minutos es el tiempo adecuado, cuando quieres decir una serie de cosas importantes, 15 minutos es buen, buen tiempo. Hay quien no puede hablar 15 minutos sin ser reiterativo, sin darle vuelta, sino 15 minutos es una buena medida. Entonces, sí me faltó tiempo, se me quedaron algunas cosas en el tintero, por ejemplo, las decenas de convenios que nuestro gobierno está financiando con Conacyt para tener nuestra propia vacuna. Y otros temas por ahí que quedaron pendientes, ¿no? El hecho, el PRD, de manera... El PRD están hechos unos miserables, porque se subió a decir Ortega, el hermano Jesús Ortega, Antonio Ortega, que se había contagiado por necio, lo que se subió, el compañero presidente, por no haber cubierto las medidas de salud. O sea, es una canallada. Hay gente con cubrebocas, con duble cubrebocas, con caretas, se enferma. Eso es una... Ya lo he dicho, es una perversidad, es tan duro y dale con el tema. Con eso quieren golpear al gobierno diciendo que no hizo las cosas correctas. Claro que las ha hecho correctas, hombre. Nadie se contagia con ganas de contagiarse y nadie contagia a otras personas pensando en que las va a contagiar. Eso es totalmente azaroso. Aún tomando las medidas, pues pueden darse las condiciones que te contagies. O sea, yo reitero, no quiero que me den ni una gripa, pero no estoy exento de contagiarme, aunque trajera 80 cubrebocas encima. O sea, eso es... Tenemos una compañera, María Rosete, se ha contagiado dos veces. Ahora anda con cubrebocas, con caretas, le pone alcohol a todos. Toma mucho cuidado, la verdad. Está preocupada por el tema y van dos veces que le da el contagio. Varios compañeros y compañeras se han contagiado y han sido muy cuidadosos. No es un tema de que no cubras las medidas. Y el miserable, en cambio, no dice, fueron de las cosas que se me quedaron en el tintero, que el compañero presidente no se vacunó. Llegaron las vacunas desde diciembre y él no se vacunó. No como ese médico militar que fue y fue con su familia a vacunarse de prepotente. No, el compañero presidente no se vacunó. Dijo, a mí me toca en marzo, me espero. Y se contagió. Y este cabrón, solo le faltaba celebrar, bueno, no estaba celebrando, que se vea contagiado, solo le faltaba desearle un mal mayor al compañero presidente. Vean la intervención. No la voy a volver a comentar aquí toda. Francamente, Porfirio Muñoz le digo que yo lo quiero, hombre, tengo estima, tengo cariño. Me buscó. Me dijo que le había gustado mucho la intervención y luego platicó conmigo. Me dice, me recordaste a Danton. Danton es un personaje, era el orador más brillante de la Revolución Francesa. Robespierre era el líder, el incorruptible. Danton era el orador del pueblo y además era el más querido. Y se lo guillotinaron, se peleó con Robespierre y luego se guillotinaron también a Robespierre. Y entonces le digo, puta, pues nomás espero no terminar como él. Me dice, todos vamos a terminar como él, pues entonces vamos a morir, no hay duda, somos mortales. Pero no descabezados, espero. Y bueno, como es un cabrón, o sea, me dijo que había sido, me dijo, cabrón, fue brillante de la intervención, no hay una palabra de más, pareciera que la estabas leyendo, cabrón. Impresionante. Y yo le agradezco mucho, aunque como es maldoso, me dijo alguna cosa fuerte también, para bajar los humos, pero estoy muy contento, fue una muy buena intervención. Otro compañero me dijo, yo hago análisis, hiciste una cosa impresionante. Y bueno, me comentaron tanto que la verdad es que la vi, la intervención, pues sí, sí está, sí, sí está chingón. A mí mismo me impactó, ya oyéndola como ciudadano, y cabrón, o sea, está demoledora, porque yo estaba ya hasta las orejas, y felicité a Juan Carlos Romero Giggs, el coordinador de los diputados del PAN, que insistió en su visión crítica, pues que eso se vale, hombre, pues que hagan crítica al gobierno, se vale, lo que no, pues la intriga, yo creo que no, la mentira, el de nuestro, la mala fe, pues yo creo que eso no. Y entonces un llamado a la unidad, y que buscáramos los coincidentes, o sea, me gustó, me parece que fue una posición de oposición, pues con ánimo constructivo, porque yo les dije en tribuna, oigan, pues es tan grave la crisis, querían estar unidos para resolverla, y están de carroñeros, están celebrando el dolor, el sufrimiento, la muerte del ser humano, pues eso no puede ser, hombre, además como si fuera una crisis de México, como si el problema estuviera solo aquí, comenté como no se hace caso, nadie menciona casi millón y medio de recuperados, un millón cuatrocientos cuarenta mil, que quiere decir eso, que este que se infectó, y que ahí también, dicen que hay subregistro, pues ahí también entonces hay subregistro, aplica para todos los conceptos, ahí van a decir que no, ahí van a decir que están inflados seguramente, hombres, mujeres, mujeres, hombres, que sufrieron enfermedad, algunos tuvieron tratamientos durísimos, de hospitalización, de intubación, y salieron adelante, gracias al enorme esfuerzo del personal sanitario público del país, del IMSS, del Issste, de los hospitales militares abiertos, seas o no militar, seas o no asegurado, burócrata, o de la seguridad social mexicana, y la gente que se juega la vida en la primera línea de batalla, y del esfuerzo de nuestro gobierno, que de no tener nada de camas, y de no tener ventiladores, creó una estructura en nada, en nada, ha sido un esfuerzo, la información, por ejemplo, me faltó, la información cotidiana, el dar la cara, el explicar, no, 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 ha sido un esfuerzo sin, sin, este, igual, ya están chingando, Fox, que no van a poder, ¿no? Ahora, como hubo fallas en la plataforma, que además parece que las sabotearon, pero al margen de eso, como hubo fallas, que si no pueden, y hacer el registro, puras necesidades, así como decían que no va a haber vacunas, y las hay, por varios millones, decenas de millones más, de igual manera, están que no va a llegar la vacuna, les recordé, 52 países pobres, no van a haber una vacuna, en todo 2021, México fue el primero, que la recibió de América Latina, un esfuerzo, verdaderamente, eficaz, un trabajo, muy importante, muy importante, y les dio un llegue, de que el Estado de México, no está haciendo nada, y llegan los enfermos, del Estado de México, al Distrito Federal, y Claudia Sheinbaum, y el gobierno federal, son quienes se hacen cargo, esa es la verdad, no les ardió, a los del PRI, les puso una zapatería, la verdad, porque es, muy deleznable, les dije, no los vamos a perdonar, este agravio, no se los vamos a perdonar, el que se han burlado, de la enfermedad, que hayan salido, a denostar, el esfuerzo, el a la mitad, de la recuperación, sale a dar la cara, los lujos, de Palacio Nacional, yo le hemos hablado aquí, ignorantes, majaderos, es la sede, del poder político, desde el virreinato, los 300 años, de colonia, ahí despachaba, el virreinato, todos los presidentes, de México, y Turbide no fue presidente, Turbide despachaba, en el Palacio Turbide, que es un edificio bellísimo, ahí en la calle, de Madero, hoy peatonal, bellísimo, quizás el edificio más bello, del país, todos los demás presidentes, en Palacio Nacional, y luego, los presidentes, por fin, Maximiliano, se fue al castillo, y él construyó, lo que era el paseo de la reforma, que era el paseo de la emperatriz, no le gustaba Palacio Nacional, decía que estaba lleno de chinches, y mugroso y tal, mugroso, ya saben, cómo es el tema, Juárez, al restaurar la república, vuelve ahí al poder, y luego Porfirio Díaz, se fue al castillo, de Chapultepec, Madero, despachó en el castillo de Chapultepec, ahí vivía, ahí estaba, cuando fue detenido, asesinado, no estaba en el castillo, él viene a Palacio Nacional, a su oficina, ya había, ahorita se me olvidó el nombre, el general, que logró, parar, ahí murió el padre de, Alfonso Reyes, Bernardo Reyes, ahí murió en la plancha del Zócalo, y como quedó herido, este general que estaba al cargo, pone a Victoria Noguerta al frente, ahí fue el acabose, entonces, luego aprecian, al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, ahí en Palacio Nacional, hay una habitación, donde lo tuvieron ahí, hasta que lo sacaron, para asesinarlo, ahí a un costado de Lecumberri, y, los presidentes de la revolución, Carranza, tiene una casa, que es el Museo Carranza, a un lado de las, oficinas del Seguro Social, de lo que fue el conjunto, colonia de los ferrocarrileros, y luego fue hospital y oficinas, ahí a un lado, no me acuerdo cómo se llama esa colonia, ahí hay una, lo que fue la casa de Carranza, es una casa bonita, relativamente modesta, está mucho más cabrona la de Obregón, que está sobre Álvaro Obregón, que es la casa Lame, es una casa hermosísima, pero Obregón, Calles, en el Castillo de Chapultepec, vivían, por eso, cuando el general Acero Cárdenas, llega a la presidencia, construye la residencia oficial de los Pinos, que era, originalmente, una residencia modesta, y luego los presidentes, fueron siguiendo, la fueron ampliando, se fueron agandallando parte del bosque, fueron haciendo, es una cosa, totalmente excesiva, hasta Calderón, que hizo un búnker, ahí donde se ponía bien persa, cuatro millones de pesos, gastó en dos años, solo en alcohol, con su cuatote Mourinho, y oían, porque les gustaba espiar, y oír, y meterse en la vida privada, de las personas, en fin, hasta que, ahora el compañero presidente, se fue a un pedacito, por cierto, es un departamentito, que hizo el tomandante Boroles, cuando usó por la presidencia, fíjense, qué paradojas, ironías de la vida, reitero, ya se conocerá, y verán que es austero, 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 no tengo la menor duda, y estos miserables, ahí, jodiendo, que los lujos de palacio, pues es un museo, es un museo, es un lugar, excepcional, que paradójicamente, la fachada, era una cárcel, del virreinato, se equivocaron, y mandaron los planos, de palacio, virreinal, a Lima, a la cárcel, no sé si sigue en pie, o la hayan tirado, y los planos, de la cárcel de Lima, los mandaron acá, entonces, palacio nacional, era una cárcel, iba a ser, la fachada, era una cárcel, de la época, de la colonia, qué cosas, no, pero es un lugar, pues sí, muy bello, yo no lo conozco, qué les digo, más que en fotos, más que en videos, ya les dije, ya lo conoceré, en 2024, hoy un compañero, Orlando Méndez, creo que se llama, de Twitter, me acuerdo, además, porque hay un amigo mío, Orlando Méndez, de la época, de la unidad habitacional, del seguro social, y ese, Orlando Méndez, estaba yo muy verde, y me daba consejos, para no aburrir, a mi primer novia, que leyera, para que le platicara, y la chileara, fíjese hoy, lo que es la vida, y es, no, no es él, es otro Orlando Méndez, les dijo, a los moneros, que me invitaron, al Chamoco TV, son, muy majaderos, conmigo, son, no solo mezquinos, majaderos, no, haciéndselos graciosos, pues no que fuera, un programa, de chiste, para invitar, son, bastante miserables, conmigo, no, ahí lo recibió, el compañero presidente, tiene una foto, que bueno, son parte del movimiento, son un activo, me gustan las caricaturas, de Hernández, es genial, me gusta rapé, es una caricatura, caricatura majaderísima, de mi persona, están apoyando, a Claudia Sheinbaum, ese es todo, todo el tema, este, pues que la apoyen, no tienen por qué ser, majaderos, con los compañeros, o compañeras, o que sean majaderos, que hagan lo que les delajan, o sea, francamente, ni frío, ni calor me da, y no dejaré, reconocer, a mí, Hernández me gusta mucho, a mí es el que más me gusta, aunque el Fisgón es cultísimo, es un tipo que sabe muchísimo historia, ya lo he comentado aquí, él no es majadero conmigo, solo a veces es displicente, pero es un tipo, es muy simpático, en sus pláticas, es un tipo que conoce muchísimo historia, es muy buen lector, él es de formación arquitecto, Fernanda me decía que era el mejor, como dibujante, además, a mí, me gustan, y no, sus caricaturas, a veces, a veces no, como todo, es un tema, todo lo que es arte, porque hacen arte, pues te puede gustar, uno te puede gustar, hay quien le gusta Dalí, hay quien no le gusta, no me gusta, hay quien le gusta Modigliani, a mí me gusta, hay quien no le gusta, y los caricaturistas, hacen arte, además, de todo su ingenio, y su agudeza política, y es muy bueno dibujando, sin duda, el Fisgón, a mí me gustan más las caricaturas de Hernández, es buenísimo, el cabrón, además, pues es filosísimo, pero el Fisgón, por supuesto que también es filosísimo, el Guera, me gusta también, y Rapé, igual, y Rapé hizo una caricatura, y va ahora por lo de Toledo, muy bajadera, su asunto, como dice él, lo único que le va a gustar a mis caricaturas, es a mí, aguántense, pues efectivamente, se puede dar ese lujo, y están en absoluta libertad, no seré yo quien plantee algo diferente, yo que sigo defensor de las libertades, pero eso nos quita a los mezquinos conmigo, no estoy diciendo, el Fisgón es displicente, ya lo dije, Belguera no, no lo he visto, que haga algún comentario majadero en mi contra, pero Rapé y Hernández, son majaderos, majaderos, no, o sea, no les caigo bien, pues no es un asunto de simpatías, o sea, no tienen seriedad en su crítica a mi persona, porque podrán decir misa, pero no tienen seriedad, punto, pero que hagan lo que su chinga gana les dé, porque para eso son libres y soberanos, y me quieren invitar a su programa, que no me inviten, no saben la angustia que me causa, no ir a su programa, o sea, francamente, me re vale madre, que se vayan a tocar con Molotov, francamente, son una de las 350 mil millones de cosas que me valen madre, mi trayectoria no sufre ningún desdoro, por su incomprensión, por su falta de simpatía, francamente, estoy de muy buen humor, porque chingado, me equivoqué en una pinche pregunta, de los exámenes de hoy, de los cuatro módulos, ya hice los cuatro módulos, ya subí la fotografía, ya terminé el primero, me faltan dos, y me equivoqué en una pinche pregunta, vale, yo quería, perfecto, para que más se ardan los del INE, ni los del Tribunal Electoral, pero no, fallé, fallé, en una, ya pedí, quién sabe qué pasó aquí, que no acepta mi contraseña, ahorita voy a ir a casa de Mónica, a ver si ahí puedo entrar, para imprimir la constancia del primer curso, y mandárselas a estos mamones del INE, y empezar, ya leí, les enseñé ayer, esquemático, como la chingada del primer módulo, quiero hacer una vez el examen, te pides, si hay algunas actividades ahí en la computadora, entonces de una vez las hago, de una vez le avanzo, si puedo, acabo de una vez también con el segundo curso, hoy mismo estoy hasta las orejas, ya nomás me quedaría uno, entonces va muy bien, voy muy bien, estoy muy contento, Reginaldo va muy bien, en su recuperación, y pues está, y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, vamos a vacunar, bueno, yo no, se va a vacunar a todos, aquí otra vez, chingando con su intriga, qué, qué miserables son, cabrón, no va a haber vacunas, ahí están las vacunas, las queremos, este, que no las vendan, no, van a ser gratuitas, los gobernadores quieren comprarlas, comprenlas, no pueden, o sea, ahora que están ocultos los contratos, 32 mil millones se gastó en las vacunas, ya dimos las cifras, las dio Marcelo Ebrard, yo las tomé de él, 67.4 millones de AstraZeneca, no voy a repetirlo, ya lo dije, 35 de CanSino, 32.4 de Pfizer, 25 millones de Sputnik, pues haciéndose un esfuerzo descomunal, y estos mamones, no es público, están vacunando primero a los servidores de la nación, a las brigadas, que van a ir a vacunar, ya hay un servidor de la nación que va a ir, para los adultos mayores que no pueden llegar al centro de vacunación, no, son, son miserables, miserables en serio, no, no reconocen nada, no valoran nada, tergiversan todo, denuestan, intrigan, malinforman, desinforman, mienten, calumnean, desean el mal, se los dije en tribuna, han votado en contra de todo, en contra de las vacunas, en contra de los programas sociales, en contra de los derechos constitucionales, han votado contra todo, contra el pueblo, por eso, van a valer bolillo, porque el pueblo, los aborrece y ahora más, porque han sido terriblemente miserables con el compañero presidente, a ver, pueden tener todas las diferencias, puede no gustarles nada, puede todo lo que quieran, pero desearle mal, que se contagie, que le haga daño al bicho, ya es demasiada maldad, y demasiada tontería, demasiada torpeza, piensan que el pueblo es tonto, tontos los que piensan que el pueblo es tonto, voy a hacer mi artículo sobre eso, voy a hacer también, la vacuna se llama, para el heraldo, en fin, estoy muy contento, yo pensé que, no, es que sí, me sirve, ya traía yo demasiado, entonces subí a tribuna y solté, como dice el compañero presidente, mi pecho no es bodega, y entonces, me solté todo lo que traía adentro, ni siquiera preparé, lo único que anoté, porque soy disléxico a veces, y las vacunas de Pfizer, son 32.4, y a veces digo 34.2, entonces lo anoté, para que no se me olvidara, comenté lo del outsourcing, se me pasó lo del convenio con ACID, que era lo único que anoté, cuántas vacunas de AstraZeneca, cuántas de, ya me las sé, pero les digo, por alguna razón, la de Pfizer, luego la modifico, y se me pasó, lo de los convenios de CONACID, y ahí afuera, todo lo traía en la cabeza, bueno, las cifras también las traía en la cabeza, de hecho, y, pues les fue como en feria, sí sintieron, pero el rigor absoluto, porque, pues ya ven cómo soy, ya ven cómo soy, cuando hablo en tribuna, soy implacable, entonces les volví a aplicarla, rudísima, y me siento muy bien, muy contento, mis compañeros del PET, están encantados, muy contentos, los de Morena también, una compañera, que le voy a agradecer, es la suplente, de Tatiana Cloutier, una compañera de Chihuahua, intervino, y hizo un reconocimiento, a las intervenciones mía, y de Pablo Gómez, entonces, de lejos se lo agradecí, además intervino por alusión, para decir, lo que me había faltado de CONACID, y luego cuando fui a buscarla, su lugar no estaba, y luego con el cubrebocas, no los reconozco, cada uno se hace, ya había salido del, había ido a algún lugar, en el pleno, entonces, pero ahora que la vea, le voy a agradecer, porque fue muy gentil, fue muy gentil, muy decente, entonces, pues estoy muy contento, imagínense, acabé ya el primer curso, solo con un error, en los cuatro módulos, ya me deben entregar mi constancia, avancé en los temas, me faltan dos cursos todavía, pues ya terminé el módulo de un segundo, no puedo avanzar, porque me pide algunas actividades ahí, que haré, y luego ya, este, fíjense, a mí me cuesta trabajo, o sea, son unos cretinos, hombre, hay que, en la computadora, la tengo a esta distancia, a una distancia como de aquí a aquí, hagan de cuenta, como de aquí a acá, pues no veo, me tengo que parar casi a oler la pinche computadora, a mí no me gusta además, yo leo en el papel, lo prefiero, entonces imprimo los pinches cursos para leerlo, además en el lugar que puedo, en el momento que puedo, o sea, aquí los tengo, hombre, aquí los tengo impresos, aquí están, o sea, subrayados, además este es el que acabé, derechos humanos y géneros, se los enseñé, es todo subrayado, hombre, no estoy jugando con el tema, yo me tomo en serio las cosas, y el esquemático se los enseñé también, esquemático, esquemático, ya lo tengo también todo subrayado y terminado, pero pide unas actividades, pide unas actividades que tienes que hacer, ahí en la pinche computadora, pues eso a mí me cuesta un montón, porque tengo que estar ahí pegado a la pinche computadora, casi oliéndola, pero bueno, pues así está, todo más eso no me quitará el buen humor, estoy muy contento, la verdad es que salió a todo, madre todo, como andamos de tiempo, 27 minutos, además andamos súper bien, yo pensé que ya andábamos más, que habíamos consumido más tiempo, porque ya no vi las efemérides, me las mandaron seguramente, ya no las vi, muy bien de tiempo, porque aunque entramos tarde, entramos 15 minutos tarde, a las 7 en punto, terminaremos para que se vayan a ver a López-Gatell, denle difusión a los recuperados, son chingaderas, la verdad, que solo muertos y contagiados, y todo el esfuerzo, la gente que se juega la vida en la primera línea de batalla, pues eso vale madre, no, los muertos, como es como si fuera nuestra responsabilidad, como si la gente se contagiara por nuestra responsabilidad, a ver cabrones, dicen que el cubrebocas, fíjense, lo voy a analizar desde otra óptica, dicen que si en el que fuimos omisos y tardíos, en el uso del cubrebocas, que con el cubrebocas, habría mejorado las cosas, llevamos por lo menos, yo creo que no menos de 6 meses, donde prácticamente todo el mundo asumió el uso del cubrebocas, prácticamente todo el mundo, hay lugares donde se madrean a la gente, además si no lo usa, los multan, la chingada, bueno, hoy hablé con mi amigo Barbosa, Barbosa me dice, ¿cuándo vienes? No, la broma está madresa la gente si no usa el cubrebocas, no, no, lo presentan un juez, pues es lo mismo, no, 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 pero Silvano, multa 450 pesos, pero eso ya lo he dicho, lo que quiero decir es, si ven las cifras de contagios y defunciones de los últimos 6 meses, ya con el cubrebocas, el cubrebocas lleva un rato instalado en la realidad cotidiana de la gente, y los contagios siguen, y las muertes siguen, entonces mienten cuando dicen que es por no usar cubrebocas, mienten, o sea, de manera totalmente perversa, utilizan para estar golpeando al gobierno, pero es falso, ¿cuál es? o sea, ¿cuál es su propuesta? ¿cómo se resolvería? pues con la vacuna, porque la vacuna que va en un primer momento a las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas y a los adultos mayores, al inmunizarlos, generará dos cosas, que la enfermedad sea menos agresiva, que por lo tanto no requiera una hospitalización y que no mueran, y entonces va a tener un impacto evidente, no solo en la salud pública, sino en el descongestionamiento de los hospitales y de las exigencias de oxígeno, porque el pinche bicho este es maldito y era donde atacan son las vías respiratorias, entonces es una decisión correcta, pero además nosotros llegamos a tiempo, o sea, el compañero presidente cuando aquí estaban grillando y diciendo que no servimos y la chingada y tal y tal, él estuvo haciendo todos los contratos que dicen que son ocultos y no lo son, para garantizar las vacunas a todas y todos, y no suena huevo, como no ha sido nada forzado, ni el uso del cubrebocas, ni el mantenerte en casa, ni la vacuna, ni ninguna medida, ni que te intuben, una vez tú llegas delicado al hospital y te ponen oxígeno y todo, te recuperas bien, no, requieres intubación, pues si no firmaste un pinche documento, que no es pinche, de que te intuben, no te pueden intubar, nadie puede hacer nada que tú no hayas decidido de manera consciente sobre ti mismo, fíjense, no, no es así de que no, nosotros sabemos y esa huevo, y esa huevo de las vacunas, y esa huevo del cubrebocas, y esa huevo que tengas en tu casa, y esa huevo de la intubación, y esa huevo de todo, nada, nada, en absoluta libertad, y estos mamones, jodiendo con el tema, Fox, que es un inútil y un corrupto, diciendo, no, si las vacunas le hubieran tocado a él, sus hijos políticos, habrían hecho negocio con ellas, como lo hicieron con las aduanas, y se hicieron multimillonarios, no tiene vergüenza, Anaya, es indignante, ahí manejando el golem, es indignante, las muertes, y tiene vergüenza, presidió la cámara aquí, y recibió sobornos, para entregar el petróleo, y la energía eléctrica, y validó el desmantelamiento, de las instituciones de salud pública, fue cómplice del PRI, o sea, como si los diga hoy en tribuna, el señor X es su jefe, qué pinche jefe, un oligarca, les obligó a quitarse la máscara, y a ir juntos, al PRI, al PAN, eso no me dio tiempo, decirles que se casaron, por la iglesia y por el civil, dejaron de hacer, el amor a escondidas, son lo mismo, y si hice un llamado, desde tribuna, mis compañeros de Morena, chingada, o me dicen en Michoacán, se nos anda cayendo la coalición, porque otra vez, la arrogancia, están viendo, que Cristóbal Arias, anda dividiendo, ahí a la candidatura de Morón, y que está muy difícil, no es que el PT no represente, o sea, por favor, o sea, lo que represente, te suma para ganar, pero además, si no vas con el PT, pues los que no sean candidatos a Morena, se van a ir al PT, o sea, es de verdad, necio, necio no ir en unidad, necio no hacer un esfuerzo común, necio a la soberbia, entonces les digo, compañero, la unidad, la unidad, es fundamental, hoy le eché flores a Claudia Shein, porque lo creo, es una compañera muy valiosa, hombre, yo no voy a andar, haciendo chingaderas, para beneficiarme, para que digan, que yo debo ser, hoy lo comentaba, con un compañero, muy frío, él, me dice, vas muy bien, la chingadera, hasta ahorita, le digo, tu matiz es, absolutamente, sólido, porque efectivamente, falta mucho, no vamos más que en dos años, el gobierno del compañero presidente, ni siquiera sé si voy a estar vivo, en 2023, que se elija, a su sucesora, o su sucesor, ni siquiera sé si voy a estar vivo, en 2024, cuentas alegres, cabrón, yo espero que sí, pero eso no lo sabes, no lo sabes, entonces, miren, se los voy a contar, yo estoy rentando, ya lo saben, me alcancen de Postlán, estoy encantado, encantado, hoy está maravilloso el atardecer, estoy encantado, y, la verdad es que, pues ya, ayer, una cubeta de agua fría, tenemos contrato hasta octubre, pues solo será hasta octubre, porque va a vender, no, no puedo comprar la casa, me encantaría, me encantaría, pues no tengo, o sea, la gente cree que tengo dinero, no tengo, no, la dueña no, así hay gente que piensa que tengo dinero, no tengo, o sea, piensan que soy chillón, piensan que, no tengo, y como ven que gasto, y que me vale madre, pues han de pensar que tengo un montón de lana, pero pues que me vale madre, si ustedes creen que estoy preocupado para mi vejez, pues ya estoy viejo, o sea, no, que voy a hacer, que la chique, pues lo que he hecho siempre, yo sé vivir de mi trabajo, es un problema, no, no me, no me faltará, no, pero no tengo, y también, o sea, pues no es que lo necesite, me encantaría, estoy feliz en ese lugar, está bien chingón, la verdad, pues no puedo, bueno, pues ni modo, ya se verá en un año, si algo cambia, si algo cambia, si abro el superchad, y se pone, a que se pute en la derecha, después de la campaña, no, bueno, ya, ya veré, y si no, pues otra vez buscaré, pues, yo estaba muy feliz en la Casa Valle Méstico, muy feliz, fui muy feliz en ese lugar, no, pues estoy ahora más con, esta es una casa, es una casa, casa, no tiene piscina, pues una casa, casa, está toda madre, estoy muy feliz ahí, y llega la Doña Fitzroy, que le vale madre, no se deja agarrar, llega por su leche, y ni te le acerques, ya no se sale corriendo, sigue, huraña la cabrona, pues esas cosas, eso me hace feliz, y me hace feliz, ver los amanecer, los atardes, y la caminar, la montaña, la chingada, y el espacio, está muy bien, está muy bien, eso quiere decir que ya no me gusta mi apartamento, centro histórico, sí me gusta, pero, siento opresiva la situación en la ciudad, con todo esto que ha pasado, la siento opresiva, este, está cabrón, y claro, ahora con los espacios abiertos, y con los caminantes en la montaña, y todo, pues llegas al departamento, y te sientes, de por sí, parece bodega cabrón, está lleno de libros, te sientes constreñido, pero bueno, pues ya se verá, ya se verá, lo que sí, ya les presumí, mi aparato de sonido, no seas mamón, está re chingón el sonido, yo que hubiese querido ser músico, pues disfruto mucho, disfruto mucho, de la música, entonces estoy contento, estoy bien, estoy contento, estoy al tiro, no me, ni la gripa, cabrón, hoy en la mañana, todavía me chingé, un diente de agua picado, con pinche caballito de limón, y ayer también, porque dije, no, 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 ni gripa que me debo, hacen carnaval, la derecha, entonces, estoy al tiro, estoy bien, estoy contento, y estoy leyendo, el de Santana, porque además, pues no, todo el tiempo, puedo estar leyendo, esta chingadera, más me aburro, ¿no? Entonces, de repente, ya, digo, no, si tengo un escritor, una mesa, pues si hay subrayo y todo, y no, ya, cuando me voy a dormir, ahí agarro mi librito, y me pongo a leer, y, la verdad es que, me estaba comentando, Dulce María Sauri, de un libro que hizo, una persona, cercana a ella, sobre Serapio Rendón, Serapio Rendón, yucateco, pues es un personajote, olvidado, porque es, yo, ahí cometí un error, le dije, después de Belisario, no es cierto, lo mataron antes, mataron a tres diputados, Eduardo Neri, que hay una medalla, con un reconocimiento, aquí en la cámara, que era diputado, Serapio Rendón, y no revuelta el nombre, del tercero, bien, es peor todavía, el pobre, los mató, los mandó matar, el venusiano Carranza, y no nos acordamos, del nombre del secretario de Gobernación, que era un médico, muy connotado, yo me leí una biografía de él, muy buena, muy buena, y, este, y no pudo regresarlo, indultaron varios presidentes, cuatro, cinco meses a ella, y la mujer, de Serapio Rendón, durísima, no tuvo que, murió en Estados Unidos, efectivamente, era un médico, muy, muy destacado, no tenía ninguna necesidad, de haberse metido al gobierno, que era un científico destacadísimo, como médico, del secretario de Gobernación, del Chacal, de Victoriano Huerta, y entonces me dijo, de un libro que hay, sobre Serapio Rendón, y dije, no hombre, si hay que sacarlo, son cosas, valiosísimas, valiosísimas, hay muy, tantos personajes, de la historia, olvidadas, olvidados, fíjense, no doy crédito, parece ser, igual yo estoy equivocado, tengo lagunas, en esa parte de la historia, pero no conozco, una buena biografía, Vicente Guerrero, Vicente Guerrero, fue el segundo presidente, de México, además, él fue de los, insurgentes, que se mantuvo firme, hasta el final, el abrazo de, de Iturbide, y de, Guerrero, el abrazo de Acatempan, simboliza, el acuerdo, de consolidación, de la independencia, de la consumación, y, Iturbide no tenía, la autoridad moral y política, para ser el independentista, Guerrero, sí, entonces, necesitó de su, de su respaldo, y luego, Daya Iturbide, se hace emperador, el primer gobernante, se hace emperador, y no dura ni un año, ¿no? Llega a la presidencia, Guadalupe, Victoria, otro personaje, olvidado, mi padre decía, que era familiar, nuestro, porque se llamaba, Félix Fernández, mi padre era, Rodolfo Fernández, decía, que éramos, parientes del yo, que era puro pedo, de mi papá, pero eso decía, eh, mejor conocido, como Guadalupe, Victoria, así pasó a la historia, literal, primer presidente de México, tampoco hay, por ahí leí, alguna, no me acuerdo, si era biografía, o novela histórica, regular zona, sobre Guadalupe, Victoria, si esto se vería, y me estaba recordando, Dulce María Sauri, efectivamente hay un personaje, de claroscuros cabrones, eh, Lorenzo de Zavala, yucateco, federalista, que luchó, en la independencia, acreditó, aunque era monárquico, y luego se fue a Texas, y fue vicepresidente, de la primera república, texana, con Samuel Houston, si hay un personaje, hay una colección, les decía yo, hay una colección de libros, de Martín Luz Guzmán, buenísimo, sobre el pensamiento, del siglo XIX, los cafecitos, chirres, hay uno, por ejemplo, Educación Laica, con textos de Juárez, de Melchor Ocampo, de una bola, del Nigromante, no sé si Guillermo Prieto, tiene algo ahí, y tiene sobre varios temas, y hay libros, de la independencia, escritos por Lorenzo de Zavala, que fue, además de, este político, activo historiador, de la época, entonces, él no le ha ido nada, fíjese, por ahí lo tengo, cierto prejuicio con él, por estas cosas que me contaba, que yo ya sabía que me contaba, este, esa orilla, en la charla que tuvimos, entonces, es, hay muchos, muchas, y muchos, muchas, mujeres, olvidadas, todas, claro, todas, pues era, los hombres, eran los que valían, las mujeres no, entonces, toda la lucha, insurgencia, prácticamente, hombres, ni una mujer reconocida, entonces, Bocanera, por ejemplo, olvidada, que pagó con su vida, la lucha, por la independencia, si acaso, la corregidora, se acuerdan, de Leona Vicario, olvidadas, la inmensa mayoría, bueno, les he comentado, de Epigmenio González, el primer, arramero de la nación, él hizo todo, el acopio, y la lana, y todo, para las armas, para la, y todo el mundo, pues los detuvieron antes, alguien soltó la sopa, y él aguantó firme, todo ese, está en un librito, bien bonito, digo librito, porque es chiquito, flaquito, de Paco Ignacio Taibo, el cura Hidalgo, y sus amigos, viñetas, es muy bonito ese libro, muy bonito, me gustó mucho, y ahí está la historia de él, que Epigmenio González, lo detienen, lo tortúan, la chingada, lo mandan a la cárcel, y acaba en Filipinas, acaba encarcelado en Filipinas, por haber participado, en la independencia de México, y cuando regresa, pues por ahí, en 1840 o más, va por su pensión, pues por el padre de la patria, no, ni madre, aquí está Hidalgo, Morelos, Allende, Abasol, Lumina, Epigmenio González, vale madre, aquí no está, oiga, pero yo, no, ni madre, y acabó de velador en una fábrica, acabó sus días, pobre, en todos los sentidos, olvidado, Epigmenio González, debe estar en los muros, de la Cámara de Diputados, tantos, tantas y tantos, eso es, es así, es terrible, les he platicado, el negromante Ignacio Ramírez, enorme, gigante, en las obras completas, que vamos a editar, vamos a publicar, vamos a editar a publicar, hace una semblanza breve, su alumno, Ignacio Manuel Altamirano, que lo admiraba muchísimo, lo quería más, y dice, no, no, es que puedo yo decir, sigue siendo tan grande, entonces, nomás hace un bosquejo, y resulta que no hay, biografías del negromante, y se olvidó, él decía, ¿cómo van a olvidar a alguien tan grande? Olvidado, grande, grande, lo que pasa es que el negromante, era demasiado radical, ateo, demasiado libre, demasiado independiente, y eso se paga, se paga caro siempre, aún después de muerto, se paga, entonces, pero, decía mi abuela, pues después de muerto, para que, decía ella, que era muy mal, hablaba, decía, después de muerta, ¿para qué quiero calzones? O sea, que decía, ya después, vale madre, efectivamente, pues tú te mueres, y se acabó el asunto, te morirás, con la satisfacción, o no, de haber hecho, lo que tenías que hacer, de haber dado, lo mejor o no, de ti, ¿cómo andamos? Ya, 45 minutos, ya son las 7, ¿no? todavía no, dos minutos, para las 7, nos vemos, ahí nos vemos cocodrilos, a ver qué hay, Noronha, ahí andas en Campiña, no, estoy al contrario, yo andaba en la Campiña, morelense, pero, este, me tuve que venir a la ciudad, Aureliano Rutia, exactamente, secretario de Gobernación, exactamente, muchas gracias, Ramón, Ramón Saavedra, Aureliano Rutia, y hay un libro buenísimo, sobre él, que editó, es la misma, que editó, de Bernardo Reyes, es una serie de publicaciones, bien interesantes, no me acuerdo ahorita, el nombre de la editorial, saludos al próximo presidente, lo pone con C, y presidente con C, se me hace que Marcela, lo hace de Maldosa, saludos desde Irapuato, saludos, mi ídolo, muchas gracias, tenemos fe en usted, futuro presidente, eso, no nos falle, José Villanueva, millones de mexicanos, llevamos a la presidencia, eso chinga, qué bonitos comentarios, Pancho Villa, lo reconocieron hasta los 70, sí, lo de bandolero, no lo bajaban, igual que a Zapata, sí, un gusto verlo, contento, con todo, con usted, muchas gracias, César Reyes, que me ha pasado, hay información también, y los formatos del que hay, los hizo, me dio el COVID, y me curé con dióxido de cloro, fíjense que yo no quiero informar sobre eso, Lucina Chávez, pero hoy un compañero diputado, decía que también lo había tomado, y que sí le había ayudado, no digo nada, no digo nada, porque luego van a decir, no hay, o sea, no hay, este, o sea, hay un debate sobre el tema, y entonces van a decir que yo estoy dando información incorrecta, pues no sé, hoy a las 2.30 arrestaron a Guerrero, sí, es cierto, es cierto, debía haberlo comentado, rápido, lo comento, por fin detuvieron al Gober precioso, conocido así, porque así le decía Kamel Nassif, mi Gober precioso, ay te mando una botella, que era, ay te mando una niña, pederastas, pederastas, terrible, Lidia Cacho, que está rabiosa contra nosotros, y a mí no quiere nada, parece que está de moda no quererme, en la cierta cúpula, ahí se emparentan, derecha e izquierda, hizo una denuncia muy valiente en su momento, y sufrió en carne propia persecución y cárcel, terrible, se llevaron de Puebla a Quintana Roo por carretera, y le negaron el medicamento que le estaba, fueron miserables, tiene ahí demonios en el Edén, yo no lo he leído, lo tengo ahí en espera, debe ser buen libro, sobre este tema de la pederastia, no lo detienen por eso, lo detienen por, creo que por lo de Andorra, porque tampoco he comentado, las cuentas secretas, allá de una bola de políticos corruptos del PRI, y no dudo que salgan del pan, y si, hoy en Guerrero, detuvieron a Mario Marín, el gober precioso, un hombre de origen súper humilde, estuve, Popoloca, es la lengua de la gente de la región, donde nació Mario Marín, se le nota, él dirá que es mestizo, es obvio que es indígena, no sé si él hable Popoloca, un hombre de origen muy, muy modesto, que llegó a la gubernatura de Puebla, y que, pues, ni siquiera en su pueblo, pues, está abandonado, o sea, ni siquiera hizo obra importante, luego se les olvida su origen, es lamentable, Mario Marín, yo lo llegué, lo llegué a conseguir en varios restaurantes, ahí, lo llegué a ver, a su hijo, Iván Guerrero, hoy lo detuvieron, efectivamente, y yo creo que eso va a dar para, para muchas detenciones más, nos vemos, nos vemos, a ver acá, que dicen, a personas como usted, le compramos la casa, para que no se preocupe, y tenga donde ir, muchas gracias, de la primera vez que lo escucho, supe que usted es el bueno, y cuente con todo mi apoyo, muchas gracias, César Ramón, pronto iniciará la jornada electoral en Guerrero, espero verlo poniendo al PT, será un gusto, sí hombre, ahí el PT va separado, va separado, bueno, pues Morena, en varios lugares, se ha complicado, solo en Campeche metimos la pata, el PT hizo mal las cosas, y mal, mal, la gente del PT en Campeche, y ojalá algo recuperemos, Laida se ha portado muy bien, Sansores me mandó una propuesta, de convenio, pues ya muy disminuido, pues está muy difícil, todo, a ver qué dice el PT, ya les mandé la información, pero en otros lados, están estando con soberbia, y Guerrero no fue la excepción, lamentablemente, es un error, es un error, Félix Salgado no va a tener una campaña fácil, lo traen a reatazo limpio, por las acusaciones de violación sexual, hoy la secretaria, la compañera secretaria de Gobernación, tuvo que salir a decir, bueno, yo estoy en contra de toda violencia contra las mujeres, ella es muy activa feminista, pero también existe la presunción de inocencia, y el debido proceso, o sea, fue ministra de la corte, así es que, pero está, está todas las baterías ahí, para, para joderlo, veremos en qué acaba, ese tema, nos vemos, nos vemos mañana, seis de la tarde, yo lo voy a transmitir desde aquí, mañana va a ser también una sesión, yo mañana no intervengo, mañana hay una, un debate importante sobre la constitución, ese aniversario, el viernes 5 de febrero, es una reforma que se hizo a la constitución de 1957, los tres, cuatro pilares, artículo tercero, educación pública, laica y gratuita, 27, la recuperación de la riqueza de la tierra, del subsuelo, agua, minerales, petróleo, tierras raras, ahora, sería 123, los derechos de los trabajadores, aunque hasta 1931, se hizo la ley federal del trabajo, y hasta 1938, se pudo, con la expropiación petrolera, recuperar la riqueza petrolera, y el 130, el estado laico, tan vulnerado, también, a estas alturas, nos vemos, vamos a ver cuántos entraron, pues nada mal, 18,148,